Ahora, otra de las mujeres que conformaron este maravilloso elenco es Cristina Michao, ustedes saben, ella interpreta a la madre del Chapo y nosotros conversamos con ella y miren lo que nos dijo acerca de este papel. Como madre, también sentí el dolor que puede sentir toda mujer mexicana, toda mujer latina que está inmersa en este momento de guerra, de desastre, de corrupción del tejido social que estamos viviendo, que es una corrupción del tejido social sin precedentes en Latinoamérica. Por ahí hay una frase muy interesante de las Naciones Unidas que dice que si una mujer pudiera coordinar los destinos de todos, no iría a la guerra ningún hombre, ninguna persona, porque una mujer no mandaría a la muerte al hijo de otra mujer. Y eso yo creo que es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Por supuesto que todo el dolor, las lágrimas que esta humilde actriz derrama en la serie son motivadas por el estado en el que está no solamente mi país, sino muchos lugares en los que hay este sentimiento de pérdida de los hijos por una situación tremendamente injusta y llena de falta de oportunidades. Así que son muy de a deberas esas lagrimitas. Gracias.